jajaja mamá que me pudo dar un lado un lado un lado jajaja ella estaba acá ay dios mio vamos a hablar ustedes y yo vamos a hablar ustedes y yo vamos a hablar ustedes y yo vamos a hablar y yo si, ya yo le llegué vamos, vamos a que sale ya de un cuento de que es esto, volumen 10 aquí no se coge esto, aquí te hacemos quiero enseñar a prenda, a prenda, a prenda a prenda, a prenda, a prenda a prenda, a prenda a prenda a prenda a prenda a prenda Gracias. ¡Suscríbete al canal! y tiene doble cara y tiene doble cara como una monetería hey que diablo escúchame ustedes me quieren ustedes no corren y ustedes me quieren y 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 el futuro El rap dominicano tiene prisa Yo soy el arquiteto Adiós Ay, ay, ay es exclusivo ay Dios mío contó y te da ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío me corta el cuero me corta el cuero me corta el cuero me corta el cuero no eres bacano dale para atrás dale para atrás dale para atrás que es algo ay Dios mío ay 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 ay